Soy la licenciada Laura Barrera Espinosa, responsable del programa de violencia de género. Claro que sí, ahorita estamos trayendo la información. Este año estamos manejando el lema de Por un mundo de igualdad inclusivo. Es para que las mujeres tengan la facilidad de utilizar las herramientas electrónicas. Está muy rezagado eso en la mujer para que tengan más oportunidades de estudio, educación en los temas relacionados con la electrónica. Estamos ofreciendo también lo que es el servicio de aborto seguro, que es la intervención voluntaria del embarazo. Ahora sí lo estamos manejando. Estamos dándoles información sobre el protocolo de atención que estamos realizando en las unidades de salud. Lo que pueden hacer para prevención. Y ya cuando haya algún caso de violencia sexual, sepan hacia dónde dirigirse. ¿Ha incrementado significativamente la violencia doméstica luego de la pandemia que vivió el mundo entero? Sí, pero fue ya después de un año de pandemia, fue cuando se elevaron las estadísticas de violencia en la familia. Ahora, es una violencia que parece silenciosa, parece que mantenemos aún algunos temas de machismo, sobre todo dentro de las familias, y que es un tema que muchas familias consideran privado, pero no lo es. No, ya se está dando un poquito más de auge de la información. También ya se está dando apertura para que las mujeres estén enteradas. Sí, la cultura desafortunadamente sigue muy, la cultura muy arraigada en estos temas, y son los que han estado influenciando mucho en que sigue existiendo la violencia. Ahora, una medida exitosa para poder contrarrestar este tema es dirigirse precisamente a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Claro que sí, es lo que estamos tratando de hacer, hacer la promoción con los jóvenes, que son la población vulnerable, porque desde niños también han sido víctimas de violencia familiar, y ellos son los que pueden de alguna manera cambiar un poquito este esquema. ¿A dónde tendría que acercarse la población que de una u otra manera vive estos temas dentro del hogar? Sí. Pueden acudir a lo que son, ya cuando existe la violencia, pueden acudir a un centro de salud, cuando hay alguna violencia física, cuando es psicológica pueden acudir a los módulos de psicología, en el DIF, en los CAPA también. ¿Qué es el CAC? ¿Qué es el CAC?